Muy buenos días a todos, gracias por asistir a esta convocatoria realizada por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz a través de la Consejería de Comercio y para presentarles algo que ya viene siendo tradición y que continuamos en este nuevo mandato que es la nada menos que quinta edición de la Noche en Blanco portuense. Para no extendernos demasiado y ya entrar en el contenido, le cedo la palabra en primer lugar a la Consejal del Área de Comercio, Antonia María Domínguez, que ya les va a detallar ya el contenido del programa de actividades. Buenos días a todos y muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Es un honor para mí poder continuar con el trabajo que en su momento comenzó el anterior Consejal de Comercio, hoy alcalde de la ciudad, y poder estar hablando, como bien decía, de nada más y nada menos que la quinta edición de la Noche en Blanco. Esto significa que estamos hablando de una actividad de éxito, una actividad consolidada y con la cada vez mayor implicación y participación de todos los agentes sociales de nuestro municipio. Se trata de un día en que los comerciantes cobran un protagonismo especial, donde se mezcla el comercio con la cultura, con el deporte, con la gastronomía, con los desfiles de moda y con muchísimas cosas más. Uno de los objetivos principales de este día, de esta noche, es dinamizar el tejido comercial, puesto que creemos que realmente es el generador de los puestos de trabajo y debemos y tenemos que apoyar e incentivar este tipo de actividades. Por ello, la Noche en Blanco creemos que es el mejor escaparate que tienen nuestros comerciantes para poder ofrecer todos sus productos y su trabajo, mostrando ese trabajo que hacen día a día y que, desde luego, no se puede equiparar a otros municipios. Para todos aquellos comerciantes que, de no estar localizados en el casco y están localizados en otros barrios, seguimos manteniendo la posibilidad de ofertar sus productos mediante stand y carpas libres, que con este clima, que esperemos que nos acompañe el sábado, tan privilegiado que tenemos, pues yo creo que es el mejor escaparate que tienen para mostrar sus productos. Por lo que respecta a las actividades, seguimos manteniendo la nota de calidad que ha caracterizado a todas estas Noches en Blanco que hemos hecho, calidad que podemos ver con el desfile de moda que se hará este año en la zona Martianes, de la mano de Marcos y María, donde las tiendas de textil y confección podrán lucir sus diseños. Tendremos diferentes conciertos, actividades lúdicas e infantiles a lo largo de toda la zona de la Noche en Blanco. También contamos con el arte y la cultura en la calle San Juan, con el Body Paint Art y con el Teatro Timanfaya. Contamos también con un espacio solidario, con la Asociación Solidarios Canarios, que recogerán ese día tapones y alimentos no perecederos, en la Plaza del Charco y la Asociación Pequeño Valiente, en la zona Martianes, que es una asociación que lucha contra el cáncer en los más pequeñitos. Como novedad tenemos en esta quinta edición la participación de muchos de nuestros hoteles que han querido implicarse en esta noche y ofrecerán ese fin de semana unas ofertas especiales, por lo que el visitante no solo va a poder disfrutar el sábado de la Noche en Blanco, sino que además podrá estar el fin de semana en uno de los lugares más privilegiados de las Islas Canarias, como es el Puerto de la Cruz. Yo, para terminar, quisiera agradecer y darme mi agradecimiento a todo el apoyo que he tenido por parte de los comerciantes, de las asociaciones de comerciantes, los empresarios, los hoteles, por su implicación y por su apuesta en este tipo de actividades. Y desde aquí invito a nuestros vecinos y a los vecinos de otros municipios a pasar una noche mágica este sábado, día 17, en el Puerto de la Cruz. Gracias. Muchas gracias, Antonia. A mí me gustaría concluir esta rueda de prensa destacando algunos aspectos que conllevan la Noche en Blanco. Como decía la concejal al principio de su intervención, el hecho de que estemos hoy celebrando la quinta edición de esta actividad viene a hablar de una idea de éxito, de una idea de éxito que vino evidentemente forjada con cierto atrevimiento cuando al principio del pasado mandato teníamos ciertas dudas en el sector de la capacidad realmente que podía tener nuestro municipio de albergar una iniciativa que ya venía floreciendo en capitales de provincia importantes, en todo el territorio nacional, que aquí en Tenerife se había comenzado a desarrollar también con cierto éxito en la laguna y que por las características de nuestro municipio y la cantidad y variedad de nuestro tejido empresarial a priori reunía las condiciones. Pero faltaba esa pizca de atrevimiento que en su día felizmente pudimos ya adoptar y que nos llevó a arriesgar con la primera edición de la Noche en Blanco. Después de madurar la idea y después de conseguir también pulir los primeros defectos, la Noche en Blanco se consolidó en las siguientes ediciones y sobre todo se hizo un acto ya que se puede decir consolidado a través de la implicación directa del sector empresarial. Sus representantes han sido los verdaderos motores de que esta actividad sea posible porque su empeño y su constancia y sobre todo sus ganas de cada vez incrementar más su protagonismo en la actividad han hecho que lleguemos a este punto. Tal es así que siempre estas últimas ediciones han partido de la base del acuerdo, del consenso con las diferentes y numerosas entidades representativas del sector que tenemos en el municipio que a través del Consejo Sectoral de Comercio reunido en el pasado mes de septiembre, principios de septiembre, ya adoptó la decisión de celebrarlo en esta fecha y que sobre todo, como decía antes, ha venido siendo protagonista porque ha entendido que es una oportunidad única no solamente de poder mejorar su volumen de negocio, que lo está haciendo cada vez más, sino sobre todo de poder mostrarse como un escaparate de cara a fidelizar al visitante al puerto de la Cruz y a mostrarse como referente de las compras y los servicios que prestan, cosa que de ordinario evidentemente es mucho más difícil. Por lo tanto, partiendo de la base del consenso, se ha conseguido la máxima implicación empresarial con el paso de estas ediciones. También es importante porque cada vez más la noche en blanco es de los portugueses y quiero decir con esto que son cada vez más las entidades del municipio en todos los ámbitos que se implican en la organización de las actividades. Antes apuntó bien Antonia la cantidad y la calidad de las empresas y entidades no solamente del ámbito económico, sino también del social, del cultural y del deportivo que hacen posible un programa que alberga más de 60 actividades en solamente unas horas del próximo sábado. Y eso evidentemente también nos satisface porque tener involucrado al municipio en actividades con esta vertiente pública y sobre todo que contribuye a la dinamización comercial de la ciudad es de luego también motivo de satisfacción y muestra de lo que el portugueses espera de su municipio. Ahí también me gustaría destacar por último que el municipio con estas actividades como la noche en blanco se viene dotando de una oferta atractiva también para el público residente en otros municipios, no solamente en el puerto de la Cruz. En este mes de octubre, por ejemplo, hemos configurado un programa amplio y variado de actividades que se han iniciado desde el principio de mes con el Festival Periplo de Literatura de Viajes y Aventuras, que ahora en el Ecuador del mes va a continuar con la noche en blanco y que en la próxima semana también tendrá oportunidad de ser protagonista en el ámbito de la isla y también del archipiélago con la acogida de la finalización de la Blue Trail, una de las pruebas deportivas de mayor éxito en estos últimos años en la isla de Tenerife. Por lo tanto, se consolida de nuevo el puerto de la Cruz como referente en una época donde ya ha terminado el verano y donde en el ámbito turístico tenemos una transición entre el cliente de verano, que se está terminando ya de ir de la ciudad y el de invierno, que comienza a llegar a partir de esta segunda quincena, permitimos también con esto que nuestro tejido empresarial tenga otra alternativa donde poder cristalizar su negocio. Por lo tanto, tanto la hostelería como el sector comercial tendrán oportunidades a través de estas actividades de seguir mostrando su capacidad para atraer a la clientela tanto local como la turística. Definitiva, satisfacción y también, por supuesto, esperanza con que el tiempo nos acompañe, que las previsiones climatológicas sean más favorables de lo que ahora nos han anunciado, pero evidentemente para el caso contrario tendremos ya prevista una alternativa, dado que bajo ningún concepto queremos pasar la oportunidad de mostrarnos otra vez como municipio emprendedor y atractivo a través de la noche en blanco. Así que en ese caso ya tendríamos prevista una alternativa de fecha de común acuerdo siempre con los comerciantes para poder celebrar la noche en blanco en el fin de semana que más convenga, siempre antes de que acabe el mes de noviembre. Así que con esto y si no hay más que apuntar, ya nos quedamos a su disposición para cualquier cuestión que nos quieran hacer llegar sobre el programa Horas e Iniciativas de la Noche en Blanco. Muchas gracias. Hasta ahora no hemos hablado, no lo hemos concretado, pero seguramente será después de la Blue Trail, después del fin de semana 24 de octubre. Pero todavía tendremos que sentarnos para ver la fecha que más les beneficie a todos. También quería aprovechar que se nos quedó en el tintero para también agradecer y destacar el papel de las empresas colaboradoras, porque evidentemente una parte importante de las actividades vienen aportadas también por empresas del municipio, otras también que sin ser del municipio tienen establecimientos o intereses en la ciudad y participan, y también porque a veces con su apoyo económico se consigue sacar adelante el presupuesto de la actividad, que una buena parte es aportación municipal, pero en otra buena medida sí que viene determinado por la aportación directa de las empresas patrocinadoras. Aún así, con todo ello, sigue siendo un presupuesto bastante contenido para lo que ofrece la noche en blanco en cuanto a variedad y calidad de actividades y sobre todo sigue siendo un presupuesto austero si lo ponemos en relación al coste que tienen otras actividades de esta índole en otros lugares de nuestra geografía. Por lo tanto, la rentabilidad de la noche en blanco es máxima si ponemos en valor la aportación económica que tiene que realizar el ayuntamiento con la generación de beneficios para el sector empresarial en cuanto a volumen de negocio y a promoción había dado cuenta de que la media de visitantes que hemos tenido en estas ediciones supera holgadamente las 20.000 personas en el municipio. Con lo cual, evidentemente, tenemos la garantía en este caso de que es una acción que satisface las expectativas del destinatario, que es el empresario local, pero sobre todo que para las arcas municipales es sumamente rentable. ¿Alguna cuestión más? Muchísimas gracias. 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 Gracias.